¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir una novedad que me encontré con la última beta, la RC de iOS 18 porque, ¿qué creen? Ya el 16 de septiembre tenemos oficialmente iOS 18 para todos los dispositivos pero antes de que actualicen oficialmente o si ya tienen las betas, te quiero mostrar esta novedad que me gustó mucho Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, que le des like a este videito y ya vamos a comenzar y es que ahora en esta nueva beta se agregó esto en el iPhone, miren, le voy a dar en grabar video y ahora ahí abajito, como pueden ver, nos encontramos un nuevo botón el cual es para pausar mientras estamos grabando el video y no necesariamente terminarlo por ejemplo, yo aquí le quiero pausar y ahí está, ¿no? y ya pues quiero seguir otra toma, pues le doy otra vez y así podemos estar pasando el video, pausándolo y luego continuar, ¿vale? Esto yo sé que no es para nada una novedad en los dispositivos sin embargo, ahora aquí en... pues bueno, en iPhone nunca lo tuvimos y ahora yo creo que hacía bastante falta y en esta nube de cambios que ha sido iOS 18 creo que está súper bien que se haya añadido así que, pues nada, esta es una de las novedades, pues yo creo que es lo más sobresaliente porque de ahí en más, pues son mejoras como en batería y demás en esta versión, la RC, les comento y pues ya ahora sí que lo único que queda es esperarnos para el día 16 de septiembre que ya va a estar disponible la versión oficial oye, tico, y cuando salga lo oficial y si tengo las betas, ¿qué onda? no se apuren, les va a llegar una actualización para que la pongan, ¿vale? o les van a llegar actualizaciones betas, por ejemplo, de 18.1 y demás así que no hay problema por eso y pues bueno, eso es todo el video, espero que les guste mucho esta novedad me agradó sé que no es una novedad nada, para nada en los teléfonos, sin embargo, en iOS hacía demasiada falta este botoncito y se ve muy simple, pero creo que yo, de verdad, en lo personal, hacía demasiada falta y bueno, pues a esperar la nueva versión de iOS 18 y si eres nuevo, ahí tengo muchos videos de iOS 18 que por cierto, voy a hacer uno gigante de todas las funciones más pro de iOS 18 para que no se lo pierdan y bueno, ahora sí me voy, soy Tico, un abrazo, que estén súper bien y nos vemos en el próximo video y les digo, ¡chau! ¡Gracias!